Música Siempre que voy a grabar pasa esto Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está lo más lindo de internet y sus alrededores? ¿Me presento? Claro que sí, si es que aún no me conoces Lina Meneses, mucho gusto, bienvenida, bienvenido a mi canal Así que bueno, el día de hoy vamos a tomar toda esa ropita que tenemos por ahí archivada En lo más profundo de nuestro armario, la vamos a rescatar Y le vamos a dar un nuevo aire para volver a usarla Así que si eres amante de la moda, pero eres de las mías Que cada vez que abre el armario dicen, no tengo que ponerme No te preocupes porque aquí estoy al rescate Así que te traigo entre 4 o 5 ideas que están increíbles Para volver a darle uso a esa ropita que está a punto de irse a la basura Así que bueno, sin más preámbulos, si quieres saber cómo logré estas increíbles ideas Por supuesto tienes que seguir viendo el video Y bien, vamos con el primer DIY Así que para esto vamos a restaurar estos tenis o sneakers viejitos y aburridos Así que vamos a quitarle los cordones Y luego tomamos una cadena gruesa como esta Yo la escogí en el color dorado porque me parece que hace un contraste divino Así que la vamos a medir de acuerdo a lo largo que van los huequitos Las agujetas, cortamos y ahora con ayuda de aguja e hilo Vamos a dar pequeñas puntaditas de cada esquina para que no se mueva la cadena Sobre decir que lo mismo vamos a hacer del otro lado Ahora simplemente queda enlazar los cordones O incluso puedes reemplazarlos por cintas Y se verá aún más lindo Ya sabes que todo es cuestión de creatividad Como verás pasamos de tener unos tenis aburridos e insípidos A unos zapatos con muchísimo estilo ¿Qué tal? Para esta segunda idea también necesitaremos unos zapatos aburridos Así que bueno, yo opté por restaurar estos botines que estuve a punto de botar Así que lo primero que hice fue tomar una cadena dorada medio gruesa Y la coloqué alrededor del zapato Como verás acá me ayudé para colocarla fija a la hebilla Luego tomé estas correitas que encontré Pero si tú no tienes puedes hacerlas con cuerina y taches O simplemente puedes reemplazarla por otro accesorio Ya sean cadenas, cintas, etc. Así que bueno, la coloqué alrededor del botín Y como saben que soy bien exagerada Le coloqué otra correita pero esta es más corta Asimismo haremos con el otro zapatito Y qué crees, hemos terminado La verdad es que esta idea es de mis favoritas Me encanta cómo se ven el contraste que hacen Los taches, las cadenas y el color dorado Esta onda rockstar sin duda es de toda mi línea Y bueno, ahora sí pasemos a lo que nos interesa La ropa Lo primero que hice fue tomar esta blusa básica negra Luego me fui a una misceláneo mercería Y encontré estos taches de plástico Así que los coloqué encima de los hombros Y con ayuda de aguja e hilo los sujeté a la blusa Lo mismo hice del otro lado Y no van a creer cómo estos simples accesorios Cambian completamente una prenda Se ve increíble También puedes ponerlos en chaquetas Y créeme que serás el centro de atención Esto se ve como muy glamuroso Te ves como toda una estrella de rock Díganme si no se ve súper súper lindo Para esta idea vamos a imprimir la imagen Que queramos en papel transfer Que es un papel especial para estampar Que en Colombia lo consiguen en Panamericana Y ahora cortamos el contorno del dibujo Miramos bien donde queremos que vaya Y lo colocamos boca abajo Es decir, estos cuadritos rojos deben quedar hacia arriba Ahora pasamos la plancha muy caliente Hasta que el papel esté completamente adherido a la prenda Esperamos que seque muy bien Y con mucho cuidado iremos retirando lentamente el papel de arriba Y listo, eso será todo Tendremos una prenda nueva en cuestión de minutos Para esta idea simplemente necesitarás una blusita básica Y cinta de encaje Acá lo que hice fue tomar pequeñas tiras de encaje Y las fui colocando en el borde del cuello de la blusa Y con ayuda de aguja e hilo fui uniendo el encaje a la prenda Esto lo haremos en todo el borde Colocando la cinta por dentro para que se vea muy lindo Y prolijo el trabajo Y listo, eso será todo Como verás, una simple cinta hace la diferencia Sin duda alguna, esta es otra prenda Me encantaría saber cuál de estas cinco ideas te gustó más Mi favorita fue la primera de la cadena en los tenis Y la de los taches en los hombros Así que bueno mis DIYers, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo este video Que lo disfruten, que se animen a ponerlo en práctica Porque todas estas cositas estoy segura que las voy a sacar de apuros Si se animan a poner en práctica alguna de estas ideas Por favor no duden en sacarle una potita Y enviármela a todas mis redes sociales Que estaré súper ansiosa por ver todas sus creaciones Ya saben que como siempre se las voy a dejar por aquí abajito Para que estemos en contacto mientras no estoy haciendo videos Ahí me pueden escribir de lunes a domingo Estoy 24-7, siempre pendientes de ustedes Si tienen alguna idea, pregunta o simplemente quieren hablar con una amiga Ya saben que ahí me encuentran Así que bueno, no siendo más Me despido, te mando un besito enorme Y un abrazo de oso gigante Y nos vemos en un próximo video Bye